Bueno, básicamente una de las preguntas que te quería hacer era ¿Cómo definirías vos a un artista que se especializa en cerámica? Buena pregunta Para mí artista es aquel que puede expresar algo Una emoción, un sentimiento, una problemática Y que sea ceramista implica que domine un oficio muy particular La cerámica te da un montón de posibilidades estéticas, plásticas, simbólicas Y vos como artista, puntualmente, ¿cuáles fueron tus objetivos iniciales o tus intereses Al momento de elegir la profesión que has elegido, profesor, licenciada y profesora? Sí, yo en realidad la elegí en principio porque me atrapó el proceso Me atrapó el material, me sedujo el modelado, los colores, los desmaltes Me especialicé mucho en ese tema Y a veces la motivación surge del contacto con el material Pero también en el hacer Me resulta muy atractivo el hacer cerámico Todo ese proceso yo voy también transformando el proceso creativo A mí me influye mucho el ser Para mí es muy importante Creo que no me gusta trabajar en otro material Yo lo disfruto, disfruto de trabajar la cerámica Con todo lo que implica Su obstáculo Pero también me produce mucho placer El trabajar con el material El fuego, el abrir el horno Todo eso a mí me estimula creativamente Para mí es un plus la cerámica El proceso cerámico No lo haría en otro material, no me interesa Y en rasgos generales así como es tu visión con respecto al arte Para mí el arte Como te puedo decir Es fundamental y distingue al ser humano de otras especies Es como que el arte permite expresar lo mejor y lo peor del ser humano Pero te da como la posibilidad De dejar un registro de tu paso como ser humano Y de tu cultura Para mí es algo distintivo ¿Qué es lo que más te gusta reflejar en tus obras? ¿Qué más trabajas? Siempre relacionando lo que sería el artista Que en ese caso serías vos Con la sociedad A mí me gusta que la obra diga algo Que eso, que llame la atención del espectador Ya sea por el tema Pero que esté bien trabajada Para mí es una unión De la idea Y del trabajo Me gustan las cosas bien hechas Para mí una obra tiene que ser Claramente la idea Y su realización Y eso me parece que atrae Bien ¿Lo tomás como un compromiso social? Desde tu postura Ahí hay... A ver, a veces no A veces es una cuestión personal Y a veces sí Me comprometo socialmente De acuerdo al proyecto Ahí es un día y vuelta Es un día y vuelta Es un día y vuelta, sí ¿Qué te hace sentir trabajar con las formas animales? Y más... A ver, compromiso social ¿Sabes dónde estaría? Para mí en la docencia Bien En permitir que otros disfruten Y puedan realizarse como personas Ahí está mi compromiso social Perfecto ¿Qué te hace sentir trabajar con las formas animales? Y sobre todo en los contextos en donde los situas Las problemáticas que trabajas Y la relación animal, humano, naturaleza que hay En todo el trabajo Sí, para mí no es... Es fácil porque yo amo los animales Entonces para mí es... Son un medio para decir otras cosas Entonces... Para mí es una herramienta óptima Y interesante para lo que estoy haciendo Con respecto al proyecto SOS En pocas palabras ¿Cómo lo definís? Y es un proyecto justamente De denuncia De alerta De reflexión De llamar a una conciencia De que estamos haciendo los seres humanos con el planeta ¿Y existe alguna historia O una situación que haya sido como el puntapié Que te dijo, bueno Voy a trabajar con esto ¿O viviste algo? ¿O simplemente fue que llevó a tu alcance una información y reflexión? Es permanente el bombardeo de... Yo veo la televisión y veo lo que pasa En los desastres naturales Y me conmueve profundamente Y digo, algo tenemos que hacer Y a veces el artista... ¿Qué podemos hacer? A veces con mostrar algo Quizá podamos cambiar alguna conciencia Perfecto Bueno, cambiando un poco de tema Más yendo a los materiales El total de tus obras Casi siempre trabaja lo que es la porcelana ¿Qué te hace sentir con ese tipo... Trabajar con ese tipo de pasta Y por qué la elegiste? Bueno, la elegí porque La vengo investigando hace más de 10 años Y me metí en su proceso Me resulta muy atractivo Porque... Por el resultado Por... Porque se pueden hacer cosas Que con otro material es imposible Trabajar con textiles Con texturas diferentes Trabajar la matricería con su molde Que para este caso es muy importante O sea, la definición que uno logra La posibilidad que tiene Es... Inigualable Bueno, con el tipo de construcción Justamente lo que me estás diciendo Con la que vos trabajás Las texturas que aplicás Es un desafío aparte para vos Considerando el nivel de dificultad Que es como el modelar una pasta Que tiene tan poca plasticidad Sí, sí Yo lo he tomado ese desafío Y ya lo disfruto Ya es como parte Más allá del mensaje Que vos quieras dar en tus obras Aparte hay un desafío con el material Sí Hay un desafío Pero yo lo incorporo Ese proceso Me permite a su vez Hacer cosas que Con otro material no puedo hacer Como que ya lo tengo incorporado Mira, más que desafío Parte del proceso Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video